¿Cómo estás querido? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo súper No te reconozco con el look, ¿eh? No te reconozco con ese look ¿Con las trenzas? No, 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 no te veía de esa manera, chico Sí, hace poco me estoy empezando a trenzar un poco el pelo Porque lo tengo tan largo que me molesta un poco Sí Para muchas cosas, ¿eh? Sí, de hecho, de hecho Ya estábamos hablando antes que inicié la llamada con vos Estaba hablando, no sé si estabas en temas de... O también que manejabas un poco de temas de las noticias Hace un rato se hizo noticia a Sid William Que está internado por una quemadura Ah, sí Sí, lo vi en vivo Lo vi en vivo porque lo sigo en red, obviamente Y no entendí muy bien qué estaba pasando Vi que tenía una quemadura en el pelo izquierdo Ah, yo no visto las imágenes Pero sí, supe que Sid tuvo una quemadura Al parecer no es nada grave, sí Porque vi que también dijeron que iba a retomar el tour pronto Sí, 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 bueno Tienen fecha confirmada tanto ahí en Pau Como en este lado de la cordillera Sí Ojalá puedan cumplirlo, ¿no? Primero está la salud, ante todo, obviamente Primero que se recupere Y después, bueno, veamos que como acontece todo está bien Ojalá que esté Querido, vamos a lo tuyo ¿Cómo llegaste a esto de lo que haces en red? ¿Cómo inició esto? ¿Tiene un porqué? Tanto vos como yo manejamos lo que es información en red En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo vino? El tema, pero la información en qué sentido, disculpa, la pregunta El contenido que haces Ah, bueno, llegué principalmente intentando promocionar mi música Lo más posible Eso fue, yo creo que esa es la problemática Con la que nos encontramos todos los artistas en algún momento Cuando estamos partiendo Que en mi caso va un Que tenemos música, tenemos un producto en el que creemos Tenemos algo que sabemos que puede ir más allá Y puede resonar con gente Pero no sabemos cómo llegar a la gente Entonces, cuando me había enfrentado a esta problemática Dije, bueno, todo el mundo está en redes sociales Tengo que llegar a ellos por medio de algo que ellos ya usen Si no, no tengo cómo Entonces empecé a pensar en formas creativas De como poner mi música delante de la gente Y así fue más que nada que llegué Claro Ahora, ¿nunca pensaste en un community manager O en alguien que te mueva por vos las cosas? La verdad es que en un momento sí lo pensé Pero me pasa que siento que si hubiese contratado a alguien Algún community manager O alguien que me llevara las redes sociales Me iba a desligar mucho yo Y quería que la gente pudiera interactuar en uno En un uno a uno conmigo en redes sociales Porque al final del día Creo que es lo más real Entonces me fui por ese lado Y dije, no, puedo hacerlo De tener la música y las redes sociales al mismo tiempo En eso he estado bien movido ¿Actualmente qué estás presentando? Actualmente estoy Bueno, ahora trabajando Que la próxima semana, el próximo viernes Tengo un show Para toda la gente que está escuchando Tengo un show acá en Santiago En Estudios Plectrum Pero la particularidad de ese show Es que también tiene una modalidad de streaming Entonces todo el mundo puede adquirir Entrada a modalidad streaming Porque yo sé que tengo mucha gente De fuera de mi país Que no he podido mantener contenta Que lo único que quiero es mantener contenta Pero como... Se utilizó mucho en pandemia Sí, así es Y el show está preparado Para que sea entretenido Tanto para la gente que va a estar No físicamente Presencialmente Como la gente que va a estar por streaming Entonces Bueno, si es que Escuchan mi música Están más que invitados a darle Pero eso es lo que estoy presentando en este momento En lo que estoy trabajando También estoy trabajando en el lanzamiento de una canción Que se viene No puedo decir nada aún Pero se viene pronto Una nueva canción Y activamente creo yo que trabajo Moviendo las canciones que ya tengo En redes sociales y demás Más es para poder... Para que esas canciones en el fondo sigan con rotación ¿Tocaste en Argentina? No, no, no Desgraciadamente no he tenido la oportunidad de cruzar la cordillera para tocar ¿Y el de Latinoamérica? ¿Un lugar? ¿Solo Chile? Solo Chile por el momento De momento solo Chile ¿Pretenciones de tu parte que te gustaría visitar? No me ofentes si no la hiciste Argentina No, pero Argentina sí Lo que pasa es que... No sé, tenía pretensiones porque X razón tenía ganas de Ecuador No, también Lo que pasa es que en general mi música es más escuchada en ciertos países En México es muchísimo Por mucho donde más la escuchan Porque yo no entiendo bien por qué De eso es porque son muchas personas Entonces hay muchas, muchas personas de México que me escuchan Me encantaría ir a México y hacer una gira enorme por México Para poder tener a todo el público mexicano contento Pero me queda medio lejos geográficamente Y eso hace que los pasajes sean caros Lo que haría que el precio de la entrada sea caro Y no quiero que sea algo tan terrible de pagar Entonces ese es como el objetivo Pero por acá, por el barrio, digamos Me encantaría ir a Argentina Me encantaría ir a Argentina A Perú, a Ecuador, a Colombia Porque en Colombia también hay mucha gente que me escucha En realidad hacer un buen tour me gustaría Se puede lograr con trabajo, esfuerzo Nada que no se pueda realizar Te pregunto, ¿y tus influencias? ¿Qué puedes hablar de tus influencias? Porque obviamente en base a tu influencia ¿Qué es lo que sale de tu contenido? Así es ¿Tu trabajo? Mis influencias más grandes? Yo creo que siempre va a estar 21 Pilots metido Siempre Es mi banda favorita Y son mi más grande influencia De hecho, de hecho Pero he hecho decir 21 Pilots viene de gira a Latinoamérica Y yo estoy haciendo todo lo posible Por ser el telonero de la banda Cuando vengan tanto a Chile Como, bueno Si es que se puede en Argentina Por quien quiera cerquita Que es algo que me encantaría Pero estoy haciendo todo lo que Es difícil ser telonero en otro país Es difícil porque en cierta forma Es como que el de la casa tiene que estar Sí, es difícil Pero quiero que no intentarlo No se pierde nada Acá en Chile quiero forzarme full Allá también me gustaría Pero es más difícil Entonces este último un Pilots Que los quiero deteniar Y un Blue Te sugeriría Te tiro un tip Trata de fijarte Quienes son las modas en la banciera El manager La firma El sello Y apunta ahí Tira por ahí Como te manda Manda email Y ahí quizás tengas más suerte Que intentar Es una excelente idea No lo había pensado Voy a ponerme Apenas termine La entrevista De Mungway Creo que acabé Releverar un secreto No debería decir en vivo Esto pero bueno Quizás Pero qué bueno que fue conmigo Porque ellos A ver Toda banda grande Y lo entiendo Con esto no quiero desmerecer El trabajo de nadie Pero las bandas Llega un momento Que necesitan de otras personas Para ocuparse de otras De otras actividades En este caso Una banda Dejante de calibre No pueden ellos dos Responder todo No Necesitan de gente Que trabaja Y gracias a eso Hay gente que trabaja Entonces bueno Hay que apuntar A expo de personas Mandar un mensaje Directamente a la banda Puede que te respondan Como no Sinceramente Yo siempre digo lo mismo Por ahí Acá Desde Territorio Rock Nos han respondido Un montón de veces De las publicaciones Gente que nos caímos De culo Porque nos podíamos creer Quien nos estaba respondiendo ¿Viste? Para darte idea En el lamentable día Que había fallecido Chester La misma mujer La linda Benning Contó en una publicación Y nosotros nos caímos de culo Mira quien no está respondiendo ¿Viste? Y es difícil ¿Viste? Es difícil que eso suceda Entonces si Uff Tienes la pretensión Del tipo Tocar con ellos Yo te sugeriría Muchísimas gracias Por la sugerencia Vamos a tomarla A vos y a cualquiera Que esté viendo esto Suerte con eso ¿Viste? Que se yo Más no le puedo tirar De ayuda Si de mí dependiera Hago sorteo De bandas Y si le toca Bueno Este es lo enero Sí Muchas muchas gracias Volviendo un poco A la pregunta Bueno El último pilot Yo creo que era más grande Actualmente Estoy escuchando mucho A Black Sabbath Así que Harto de ellos Estoy escuchando mucho A Jungbluth Jungbluth Otro cantante Me gusta mucho Hay una Un dúo chileno También Que Que se llama Frank's White Canvas Que la escucho harto Ellas también Billy Ailes En general Como por ese lado Es como el lado Más alternativo Pero igual Bien rockero Te veo Por lo que me decís Muy alternativo Es así Muy Ya casi Yendo al indie ¿Puede ser? Sí Sí Me gusta harto Me parecía Ahora Como exclusiva ¿Qué podemos esperar próximamente? Bueno Muy próximamente ¿Ah? En lo pronto Sí En lo muy pronto El show El show de la próxima semana Que va a salir con el streaming Para todo el mundo Pero más que eso Estoy muy enfocado Trabajando canciones Así que Lanzamientos de canciones Lo más Singles Varios singles Tengo planeado sacar Quiero tocar mucho más En vivo Para poder perfeccionar El show en vivo Y poder atraer gente Desde ese lado Y Básicamente eso Trabajando mucho En canciones Y en tocar atrás en vivo Ahora Te pregunto El material que vos Ya tenés ¿En qué te inspiraste? El último material Que hiciste El último fue El más distinto de todos Que es una canción Que se llama Stars Y Es una canción Súper compleja Porque Como es tan distinta Me costó mucho terminarla Es una canción Que solamente Tiene piano Voz Y de repente Unos violines Que se meten Bueno no solo violines Un arreglo de cuerdas Que se mete Por aquí Por allá Y es Yo creo que en tanto Musicalmente Mi mayor inspiración Fue Luis Capaldi Un cantante Bien conocido Escocés Me sirvió mucho De inspiración Musicalmente Y Y en cuanto A letra Y de lo que habla La canción Y la interpretación Propiamente tal Se trata de una canción Que O sea Es una canción Que trata de La pérdida de una persona Entonces Es eso Esa fue mi mayor Inspiración Para lo último De lo último ¿Vos perdiste a alguien O te inspiraste En otra pérdida ajena? Un poco de ambas Un poco de ambas Fue mi pérdida Pero también Hubo pérdida ajena Que me tocó Profundamente No quiero entrar En esos Hallezcones Oscuros Para no tocar Nada accesible ¿Qué te iba a decir? Nosotros acá Antes de finalizar Una entrevista Yo tengo una pregunta Es algo A todavía no es Para la gente acá Porque esto Queda grabado Después de acá Salen clips Fantástico Redes sociales O oficiales tuyas Si las podés mencionar acá Porque siempre Siempre digo Hay que seguir Y se hable la banda Para apoyar Me parece excelente Sí Obvio que les puedo decir Bueno lo primero Es Instagram Tengo casi todas las redes sociales Donde soy más activo Es Instagram TikTok Y YouTube En Instagram Soy I am Jack the man I am Jack the man En YouTube Me encuentran como Jack the man Y ahí voy a salir al tiro Pero creo que es Jack the man 1 Y en TikTok Es igual que en Instagram I am jack the man Pero con otro Y con eso ya salgo Bueno y Spotify Que también No es una red social Pero es Cada vez más Se acerca más Sí Se podría decir Que se considera Como una social Ya con la interacción Que cada vez le están agregando Las funciones Que le están agregando Cada vez más En algo más Falta que en un día Nos levantemos Y nos encontramos Con la novedad De que tenga Chat Chat Sí Como este Es de Argentina ¿Qué te gusta? Artistas Bandas Alguien Me gusta De Argentina Es que tienen mucha calidad De músicos A lo largo de la historia Voy a pensar en algo actual Como para Porque Charly García Me encanta por ejemplo Me gusta mucho Su trabajo En todos lados Me gusta también Como personalidad Lo encuentro Genial Me gusta Fito Me gusta Se me está yendo el nombre Pero no Es el que no se A uno nunca se le va El Gustavo Cerati Pero a ver Ahora de lo más nuevo Argentina Tienen mucho Sara Malacara Por ejemplo Me gusta Me encuentro Muy buena Como innovadora En ese mundo El Dilon Dilon me encanta Dilon lo encuentro También Está en grilla Para el festival El Firmes Rock Que se tiraron La primera Cada de banda Firmes Rock Es un festival Mítico Acá en Argentina Que se dejó a Swamp Y ahora volvió Creo que ayer O hoy Publicaron la primera Dilon Lo encuentro Eugenio Es su último álbum Me gusta mucho Encuentro que juega Mucho Con distintas cosas Que yo jamás Me hubiera imaginado Ahora Yendo ya Más al final Te voy a hacer La pregunta Que te decía Antes de hacerte La pregunta ¿Crees que Faltó algo Por charlar Hablar Hablar Tratar Quedó algo En el tintero Creo que no ¿Dónde podemos encontrar Por ejemplo Lo que Laxor Ah El stream Bueno Una vez que me encuentran En redes sociales Se vuelve todo Mucho más fácil Porque ahí está El link En mi descripción Donde hay un link Que los va a llevar A todas mis redes sociales A todos A todos los lugares En donde estoy Y uno de ellos Es el stream Entonces Por medio de mis redes sociales Llegan a todos lados Y ahora que lo pienso Si me quedo algo en el tintero Con la última pregunta Que me hiciste De los músicos argentinos Hay una banda Que están Debemos estar En tamaños similares Con ellos Se llaman Diddy at public places No la tengo en el radar Son muy buenos Muy buenos Nunca he hablado con ellos Nunca me he animado A mandarle un mensaje Pero los encuentro muy buenos Hacen música como Uy no sé cómo es este género Pero es como Post punk Creo que se llama No estoy seguro Pero me gustan harto Los conocí por tiktok Y son muy buenos Así que ellos también Argentinos No, no, no No los tengo en el radar Espera Yo siendo Poseedor de una página Que es magnísima banda Aún así no conozco Todas las bandas que hay No, obvio Somos millones No, no, sí Mira Sinceramente Y acá me hago público A mí Me llega un montón De emails Sinceramente Y un montón de data Muchísimas bandas Que lamentablemente No todos Entran a las publicaciones De terroropock Es inhumano Es inhumano El tiempo que le tengo que dedicar Para poder acceder a todo No, es demasiado Demasiado Y es todos los días No es nada Vea Todo Entro a mi casilla de cor... Entro así a la casilla Entro así, viste Por la duda, viste Ahora sí se viene la pregunta La pregunta ¿Qué es lo bueno ¿Qué es lo malo de vos Y tu música Según tu persona? Qué buena pregunta Muy difícil Lo demás Lo sé Es muy difícil Lo que tenemos Te quedan pensando Un rato ¿Sabes lo que no quedan? Sí, lo bueno y lo malo Bueno, a mí me gusta partir Por las cosas malas Y después ir mejorando Así que voy a responder Lo malo primero Pero lo malo De mi música O lo mejorable Quizás Es Yo creo que en cuanto a producción Podría mejorar Bastante No sé si es malo Bueno, depende a quien Uno le preguntes Pero Pero malo Yo creo que eso La producción Es algo que A lo que yo creo que estoy al debe Porque no No he aprendido bien a hacerlo Todavía no No soy el mejor productor del mundo Trabajo con un productor Que él sí es muy bueno Pero no todas Han sido trabajadas con él Entonces Eso quizás es lo malo Lo malo también Puede ser Mi Muchas veces Me cuesta un poco Escuchar Cuando me hacen Críticas Entonces mi música Termina siendo Muy Como guiada Hacia un lado Que en general Es el lado Mío Muy direccional Sí Quizás direccional Hacia Hacia mí Y hacia como fue La idea original Quizás eso también Porque Y tiene mucho que ver Con la producción Porque van de la mano Que de ahí Sale La canción Vestidita Y todo bien Tiene que ver Con Pregunto No Es una punta Pensiona De ataque Pero Si dirás Que son las críticas No, sí Yo creo que las críticas Sí las escucho Lo que Lo que sí soy Es que me Enamoro muy fácil De la primera idea Entonces me cuesta Mucho como Modificar Sí Entonces tiene que Tiene que convencerme Mucho para poder Modificarlo Entonces eso hace Quizás que la música Sea un poco Similar Tal vez entre ellas En algunas canciones O que Como que vayan Hacia un lado Similar Eso yo creo Que es lo malo Lo bueno Es que yo creo Que es música No para todo el mundo Porque la música Jamás va a ser para La música que hace Un artista Jamás va a ser para Todo el mundo Pero yo creo que Puede acompañar A una persona En todas sus etapas Es decir Tengo canciones Que pueden acompañarte Cuando estás triste Que te pueden acompañar Cuando estás teniendo Un mal día Cuando estás teniendo Un muy buen día Cuando estás teniendo Cuando te estás sintiendo Ansioso Cuando te estás Sintiendo mal Tengo música Que te puede levantar Tengo música Que te puede acompañar En la tristeza Acompañar en la soledad Acompañar cuando uno Está muy feliz Entonces como que Siento que es muy diversa Lo que quizás Se contradice un poco Con lo que acabo De decir de lo malo Porque dije Que era como direccional Pero aún así Siento que es muy diversa En cuanto a géneros En cuanto a estilos Entonces siento que Abarca una gran gama De espectro Que puede Como Como lo pongo en palabras Acompañar al mundo Esa es la parte negativa ¿No? No Lo segundo No lo positivo Lo primero Lo negativo Acá estoy chumelando Un poquito tu canal Lo último Que subiste Fue hace un mes De Jackman Star Esa es la última canción Que hablamos recién Después tenemos The Making of Star Temos otra versión De Star Tres versiones De Star ¿Puedes ser? Eh... Sí, hoy acabo de Darme cuenta Que me falta una Por subir De hecho Lo que pasa es que Tengo una que no Pensé que la había subido No la subí Eh... No Son dos versiones Hasta ahora Tres en total Una es en guitarra La otra es en piano Y bueno El video De LED El lyric video Y la traducción Y un visualizer De la canción ¿Qué más tenemos por acá? Eh... O sea Veo que también Subí short En el último short Sí, harto Tiene un poco de sketch ¿No? Sí Ahí te veo Ok Bueno Si te parece Dejamos la... Vamos dejando la charla Y ponemos Para que disfrute la gente Acá en el en vivo De Jack En canción Y guitarra O cuál Para ¿Cuál me cogerí Que poco De lo que hayan De Star En mi YouTube A ver Yo creo que Uno no puede hablar De mí Sin escuchar Lights Lights Porque más la... Tenemos el tutorial ¿Tenemos el tutorial De usarlo? No, no, no Eh... A ver Déjame ayudar Es el... El lyric video Jack Demand Lights Official Lyric Video Se llama el... El video Es un ladrillo Blanco Lights Official Lyric Video Esa Esa Yo creo que uno No puede hablar De Jack Demand Sin que esa canción Este presente Y Stars Una de las versiones Yo creo que la versión Original es la más Fiel a como A lo que dice Transmitir con la canción Ah, ¿Te parado? De cada... Perdón De las tres Me dijiste Estar Traducción Oficial Lyric Video Oficial O la versión A Terra La... Démosle con la traducción Oficial Es lo mismo Es lo mismo El audio es el mismo Bueno, aprovecho también De decirles que Estas canciones Las dos que Tomé Que también lo hice a propósito Son las dos más distintas Entre ellas que tengo Así que van a darse cuenta Que una es muy calmada Mientras que la otra Es eufórica Todo Así que Esa es la gama Donde me muevo Bueno Jack, querido Muchas gracias Por pasarte Muchas gracias Cuando gustes Actualizamos Lo que queda Para que la gente Tenga el tema Del lado de la cordillera De tu trabajo Y esperamos verte pronto Por este lado ¿Por qué no? Un día Me encantaría Un día Lo que tenés que hacer Si no No empezarle las cosas Como querer Agarrá Agarrá un auto Tus amigos Que cruzó la cordillera Y te va a tocar Mendoza Sí, Mendoza Hasta al lado Me encantaría Y así De a poco va Te va a gustar El público A la vez Seguramente Sí, sí, sí El público A la vez No tiene otra cosa Ya, querido Muchísimas gracias A ti que te ha gustado Te pasaste Gracias Estamos viendo Estamos a la habla Chau, chau